Y delegados sindicales de la Central Sindical Independiente y de funcionarios se concentran ante la sede de instituciones penitenciarias en apoyo de sus compañeros encerrados desde hace ya varios días. Reclaman al Ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, que apoye la equiparación salarial con Cataluña para los funcionarios de prisiones. Desde CESIF dicen que es el primer conflicto para el nuevo titular de Interior. De hecho, ya han enviado una carta a Fernando Grande Marlaska con estas reclamaciones. Se sienta a negociar con nosotros, que atienda nuestras peticiones y ya no sabemos si hay un presupuesto, si no va a haber un presupuesto, pero por lo menos que nos atienda y que atienda nuestras explicaciones y que nos dé las que él corresponde, las que él considere oportunas, pero que como mínimo que entable una negociación. Es José Manuel Couso, portavoz de CESIF, que nos cuenta la diferencia entre lo que cobran los funcionarios de prisiones de Cataluña y del resto de España. 300, 400 euros al mes, estamos hablando. 16.000 euros hasta 24.000 euros al año, o sea, que son cantidades que son muy grandes, hay gran diferencia. Y es que Cataluña es la única comunidad que tiene transferida la competencia en materia penitenciaria.